¿Quieres que el interior de tu negocio sea un escaparate 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Te interesa que tus clientes te encuentren y tener un buen posicionamiento en Google y en Maps? Hola, soy Antonio García de The Real View Photo, fotógrafo certificado de Google para Google Map Business View y si te estás planteando darle visibilidad a tu negocio, te interesa seguir viendo este vídeo. Con la tecnología de Google hacemos un tour virtual por dentro de tu negocio y lo enlazamos con Google Maps. Te creamos una ficha en Google My Business y así tus clientes te podrán encontrar mucho más. Y tú estarás pensando, uy, esto será muy caro y muy complicado. Pues no, en el estudio lo tenemos todo preparado para simplificártelo al máximo y con unos precios que te sorprenderán. Llámanos, mándanos un mensaje, te explicamos cómo hacerlo y te haremos una oferta que no podrás rechazar.